Y también buscamos que podamos tener esta colaboración con la sociedad civil, donde buscamos presentar los problemas y con base en eso construir proyectos. Aunque a veces se vea como algo muy pequeño, que se presenten solamente las problemáticas, así es como se empiezan a construir los proyectos. Así es como se empieza a poder construir el proyecto de Estado que tiene el gobernador Julio Menchaca.